¿Por qué pueden suceder infecciones urinarias? Porque existen bacterias en nuestro extracto urinario, existen bacterias. En todo nuestro cuerpo existen bacterias benéficas y dañinas. Vamos a empezar a hablar ahí. De repente las bacterias malignas aumentan. Si regresamos a las leyes de la salud, la primera ley de la salud nos habla de la respiración. Cuando respiramos, cuando hacemos ejercicios conscientes de respiración, vamos a llenar de oxígeno, vamos a aumentar el nivel de oxigenación en nuestro cuerpo. Esto quiere decir que nuestra sangre va a llevar más oxígeno del que normalmente lleva. Es la primera ley de la salud. Cuando hay más oxígeno, cuando haces ejercicios de respiración conscientes, vas a hacer que esas bacterias, que normalmente las bacterias son anaerobias, o sea que no ocupan oxígeno. Cuando llega sangre, cuando hay más oxígeno en tu cuerpo, su ambiente se vuelve hostil para ellas y dejan de reproducirse. Entonces bajamos mucho las infecciones y se van a bajar mucho las inflamaciones. Toda inflamación es por una infección. Toda infección es porque de repente la flora, que más bien no se llama flora porque no son plantas, más bien la biota, la biota de nuestro cuerpo tiene, hay un desequilibrio en ella. ¿Qué hace que haya desequilibrio en nuestra biota? En este caso para una infección urinaria. El consumo de azúcar, el consumo de azúcar. El azúcar lo que hace es que acidifica. Cuando tú llevas alimentación consciente, alcalinizas tu sangre. Cuando hay oxígeno en nuestra sangre, se alcaliniza la sangre. Entonces, lo que vas a hacer cuando se acidifica la sangre. Cuando empiezas a hacer respiración, vas a alcalinizar tu sangre y vas a alcalinizar tu cuerpo. ¿Sí? Eso es muy importante. Cuando alcalinizas tu cuerpo, bajas los niveles de infección en tus cuerpos, bajas los niveles de inflamación. ¿Sí? A final de cuentas tu cuerpo es, esa armonía es, qué tan inflamado está tu cuerpo. Hay alimentos que inflaman tu cuerpo, como es el azúcar que estamos hablando. Hay alimentos que inflaman tu cuerpo, que es como la leche. ¿Sí? Es altamente, inflama tu cuerpo. Y hay otras que también inflaman, que llamamos nosotros el gluten, que son aquellos, en el caso de los de América, el gluten viene normalmente, la mayoría de las veces viene del trigo. Entonces, muchos alimentos de trigo traen eso. En ocasiones, también, bueno, también el maíz, pero el maíz es más para los de América, para nosotros. No se alcaliniza. ¿Sí? Porque la forma de preparar, en el caso de los mexicanos, las tortillas, le ponen cal. Para cocer el maíz, le ponen cal. Que esto ayuda a la alcalinización. Entonces, en muchas ocasiones, para evitar las infecciones, en general, lo que tenemos que hacer es respirar. Segunda ley de la salud es el agua. El agua no consumir agua ácida, sino consumir agua alcalina. Y en el caso de las vías urinarias, tanto es tomar el agua alcalina. ¿Cómo vas a alcalinizar tu agua? Con media rebanada de limón. Bueno, por aquí tenía y ya no. Ya tiré las cáscaras. Yo aquí, cuando me alimento, yo cuando estoy aquí en mi oficina, yo estoy, tengo mi agua. Aquí está mi pequeño tarrito de agua. Y lleno el tarrito y le pongo, en este caso es un limón completo. Porque es un tarro de más de un litro. Y es el agua que estoy tomando normalmente. Es un agua alcalina. Es un agua que ya tiene las sales minerales, que tiene los minerales, que tiene el limón. Tiene el saborcito al limón, que es muy agradable. A mí me encanta el sabor al limón. Pero también tiene vitaminas, que no están desnaturalizadas. Normalmente hay vitaminas que tú, cuando cocinas tus alimentos, se pierden muchas vitaminas al momento de aumentar la temperatura. ¿De qué otra forma puedes alcalinizar? Bueno, puedes ponerle calcio de coral. Nosotros recomendamos mucho. Tenemos un calcio coral. Y recomiendo mucho a la gente el calcio. ¿Por qué? Porque son los, ocupas incorporar a tu cuerpo los cuatro electrolitos. Que son el sodio, potasio, calcio y magnesio. Ocupas incorporarlo a tu cuerpo para que funcione mejor. Hay que meter electrolitos. Normalmente el agua te dicen, esta es agua baja en sales. Esta agua es una agua ácida. Entonces tiene, si no tienes electrolitos, lo que va a ser esta agua al momento de que vas a tomar esta agua, como no hay los electrolitos, como en el agua no van los electrolitos necesarios, esta agua en lugar de ayudarte a traer iones a tu cuerpo, los va a eliminar. Los pocos electrones que hay en tu cuerpo los va a sacar de tu cuerpo. Por eso te va a hacer daño el agua ácida. Porque elimina las sales de tu cuerpo. Entonces es gran daño. Ahora, ¿de qué manera puedes alcalinizar? Por medio del bicarbonato a tu agua le pones bicarbonato. No mezcles limón con bicarbonato. Porque entonces al momento de que en un vaso de agua le mezclas limón con bicarbonato, va a haber una reacción química en el vaso. Lo ideal es que esa reacción fuera dentro de tu cuerpo. Te tomas un vaso de limón y a la media hora un vaso con bicarbonato. Y entonces esa reacción, si llegan a juntarse este vaso de agua con este vaso de agua, si llegan a juntarse, la reacción es dentro de tu cuerpo. Eso es benéfico. Normalmente nos han dicho, no, 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 tómate el limón con bicarbonato. Sí, pero es una media verdad. Porque tiene que ser la reacción dentro de tu cuerpo. ¿De qué otra forma puedes alcalinizar tu agua? Por medio de imanes. Aquí están los que manejan la magnetoterapia. Pones un imán en la parte de abajo de tu vaso y eso va a ayudar a que los electrones se organicen. ¿De qué otra forma puedes organizar esos? Bendiciendo el agua. Tú el agua la puedes alcalinizar cuando haces oración sobre ella. ¿Sí? ¿De qué otra forma? Con el agua, el agua azul. Ya ven que tenemos. Recuerden su botella. Miren ya esta agua. Digo, no, tengo mucho tiempo que no tomo esta agua. Esta botella yo la tengo aquí. ¿Por qué? Porque ahorita, miren, mi oficina está orientada de tal manera que la botella no le pegue el sol. En la puerta de la oficina no le pegue el sol. Antes en la otra oficina sí tenía todo el techo para tener mi agua azul. Ahorita no he hecho agua azul por eso. Por eso la tengo aquí. Si no, pues estaría en el techo ahí. Pero también el agua azul te ayuda a alcalinizar tu cuerpo. Entonces estamos hablando y, bueno, ¿y a qué horas vas a hablar de la infección urinaria? Pues estamos hablando de cómo la puedes sanar desde el punto de vista de las leyes de la salud. Recuerden que lo central que hablamos nosotros son las leyes de la salud. Tercera ley de la salud a la alimentación. La alimentación es, ocupas que sea tu alimentación que sea rica en vegetales, que sea rica en minerales, que haya esos minerales, y que sea baja en lo que acidifica tu cuerpo, como es todos esos alimentos, como son, ya lo dijimos, los lácteos, los azúcares y el gluten. Las grasas, cuando una, las grasas normalmente, en nuestro cuerpo, en nuestra alimentación, vemos la grasa y es como la manteca del, 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 de la comida, ¿no? La grasa no es que sea mala. Lo que pasa es que ya está rancia esa grasa. Lo que pasa es que ya aumentaste los aceites cuando aumentan de 50 grados centígrados. Además de que se pierden muchas de las propiedades de las vitaminas por el cocimiento, va a hacer que un alimento frito contenga muchos tóxicos, ¿sí? Y son tóxicos por el cocimiento. Entonces, esa acidificación va a hacer que las vías urinarias aumente el nivel de las, de las bacterias, de la infección. Cuando te alimentas con alimentos lejanos al sol, ¿sí? Si quieren saber un poquito más de esto, vean el curso de naturismo. En el curso de naturismo hablamos de los alimentos cercanos al sol, de los alimentos lejanos al sol. El alimento, recordemos, el alimento más lejano del sol son los embutidos y los alimentos fritos. En tu plato tiene que haber lo menos posible o nunca alimentos fritos y alimentos embutidos. ¿Sí? Cuarta ley de la salud, eliminación. ¿Cómo puedes eliminar lo más rápido posible? Hay que tomar agua en exceso. ¿Cuánta agua debes tomar? Tu peso, lo divides entre 7 y la cantidad de vasos de agua que te vas a tomar. Y en el caso de una infección urinaria, es muy importante el consumo abundante de agua. ¿Cuánto? Yo recomendaría esa cantidad de vasos de agua que te dicen, si te salen 10, por ejemplo, si pesas 70 kilos, serían 10 vasos al día. En mi caso son 90, son 9 vasos los que debo tomar. Son 9 vasos de agua más 1. En mi caso, yo, mi concepto es este. Y esto te sirve mucho porque entonces hay, como hay mucha agua en tu, ahorita lo que son las vías respiratorias, ocupamos tener mucha agua en nuestro cuerpo para que se eliminen todos esos problemas. Para que haya esa humedad en el cuerpo y pueda funcionar mejor tu sistema respiratorio. Es muy importante. Ahora, y también hay otra cosa que podríamos utilizar en el caso de que son los baños de asiento. Los invito a ver esos videos donde hablamos de baños de asiento. Donde en una tina vas a sentarte, vas a poner agua y te vas a sentar y el agua te va a llegar hasta el ombligo. Tus pies van a quedar afuera de la tina y el tronco de tu cuerpo va a quedar fuera de la tina. La única parte donde queda agua va a ser del ombligo hacia abajo. Eso sí quiere decir que va a ser tus pompas, tu aparato reproductor, hasta el ombligo va a haber agua. ¿Qué le vas a poner en esta agua de problemas de las vías urinarias? Va a ser una infusión de orégano. El orégano es antibiótico. Y le vas a poner a ese orégano, le vas a poner dos dientes de agua, dos dientes de ajo. También es antibiótico. Y tiene también algunos aceites que te van a ayudar para en el caso de... Y por cada litro de agua, que vayas a utilizar ahí, que normalmente son como tres litros. Bueno, en mi caso, si hago un baño de asiento le llaman, son tres litros más o menos los que utilizas. Hay unos que le ponen cinco litros, se sientan y se estira el agua, ¿no? Pues para que tiras agua. No, son como tres litros. Entonces le vas a poner tres cucharadas de bicarbonato, tres cucharadas de sal de mar. Lo revuelves bien, le pones la infusión de orégano, que le pusiste dos dientitos de ajo. Puedes ponerle también a tu infusión, le puedes poner dos hojitas de calanchoe. En el caso de... ya que quieren oír hablar algo de calanchoe, le puedes poner ahí también ahí. Y puedes incorporarle una rajita de canela también. Un pedazo de canela. El canela es... mata hongos. Entonces, muchas ocasiones hay un descontrol. Las vías, la infección de las vías urinarias, puede haber un descontrol. Bueno, Escleritia coli es una bacteria, a lo mejor está actuando mal. Hay unas que son las pseudomonas, creo que se llaman, también son bacterias. Ahorita se me borró el nombre exacto de estas. Pero bueno, son las coliformes primero, que son las que irritan más. Pero también de repente hay hongos en nuestros órganos reproductores, en las vías urinarias. Hay hongos, uno de ellos es la cándida, ¿sí? Y entonces nos va a ayudar mucho la canela en baño de asiento, nos va a ayudar en el caso de la cándida. ¿Sí? Entonces, si ves, te estoy hablando de cuatro leyes de la salud. Quinta ley de la salud, el sol. Yo te recomendaría 10, de 10 a 15 minutos diarios de sol. Ahorita es importantísimo, por favor. Terminando de ver este video, salgan 10 a 15 minutos al sol. Con la menos ropa posible, esto es divertidísimo. La menos ropa posible para aumentar tu sistema inmunológico. Vas a hacer que tus mismos soldaditos de tu cuerpo aumenten y puedan atacar a estas bacterias. Tu mismo sistema inmunológico. ¿Sí? Es la quinta. Sexta ley de la salud, ayuno. Bueno, destina un día, un día a la semana. Ya se puso a venir, se puso a vender aquí afuera. El señor. Un día a la semana destina de no comer nada sólido. Solamente destina alimentar puro líquido. Es el ayuno. Un día a la semana. Son de 24 a 36 horas para que sea considerado ayuno. Aquellos ayunos que dicen, ah, es que hice un ayuno de 4 horas. Eso no es ayuno. ¿Sí? Es un engaño. 4 horas sin comer alimento sólido, cualquiera lo hace. Es que hice 12 horas sin alimentarme. No. Tienen que ser 24 a 36 horas. Si puedes aumentar a 48, no lo hagas el primer mes. Primero tienes que hacer 4 ayunos. 4 ayunos de 24 horas para que puedas subir a uno de 36. Otras 4 de... 4 ayunos de 36 horas. Y entonces podrías subir a uno de 48 horas. Que ya son dos días. Con puro alimento líquido. ¿Sí? Y así, ¿no? Y poco a poco vas a ir agarrando. Después vamos a agarrar un poquito más la... Hablar un poquito más de la experiencia. De... De esto, ¿sí? Y por lo menos con esto, porque ahorita ya es mucho escándalo lo que tenemos acá afuera. Con esto te va a ayudar mucho. Sigan esto que les estoy diciendo. Y van a ver que las infecciones, las vías urinarias, van a disminuir adecuadamente. ¡Gracias!